Está por comenzar la primera conferencia y se alistan los estudiantes de medicina que cursan el tercer año. Desde bien temprano en el lobby del Hospital Cienfueguero y entre la multitud, jóvenes vietnamitas comparten el mismo escenario de formación académica y asistencial junto a colegas de unas 43 naciones. Yo cogí la beca, yo apliqué la beca para coger la carrera de medicina, pero entre muchos países de los europeos y cuba, pero yo cogí cuba. Antes yo tenía la curiosidad de cómo es la medicina de Cuba, un país que no tiene tanto desarrollo en bloqueo económico, pero se puede desarrollar una medicina, una medicina que son uno de los mejores del mundo. Que hoy estén aquí mejor preparados lo agradecen inicialmente a LELAN, uno de los proyectos que Fidel legó a favor de la medicina en el mundo. De otros saberes aprenden en el día a día. Cuba ha sido una de las inspiraciones para estudiar y graduarse aquí. Tuang y Oa son expresión de esa historia y presente que une a Cuba y Vietnam. Siempre escuchamos el nombre del soldado Nguyen Pantroi, y bueno, eso también expresa la relación íntima entre los dos países. Yo vivo en la provincia de Quang Binh, que allí hay un hospital, se llama Hospital Vietnam Cuba, está en la ciudad, pero yo vivo en el campo. Yo aprendí sobre el idioma, además también los cubanos me ayudan mucho, y cuando yo digo que yo soy vietnamita, entonces me ayudan mucho, porque ellos dicen siempre que los vietnamitas y cubanos son amigos. Y de ese especial vínculo crece el respeto y la admiración entre ambos pueblos, una suerte que viven en carne propia Tuang y Oa, dos vietnamitas agradecidos de estudiar en Cuba. Mayelin del Sol, Noti Sur.